Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Raquel, para quien no me conozca y voy a hacer un análisis de la entrevista de ayer de Ana María Aldón Ya sé que seguramente habréis visto muchos titulares incluso habrá gente que haya visto la entrevista pero bueno, yo quiero dar mi opinión, mi punto de vista y a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis con respeto, aquí todo vale Antes de nada, si os gusta el vídeo le dais un me gusta ahí, esos que me gustan a mí, súper me gustas y quien no se haya suscrito ya está tardando Venga, vamos al lío Ayer estuvo Ana María Aldón fue su regreso estelar después de creo que un mes que no salía en televisión, ni salía en ningún sitio La hemos criticado mucho me incluyo porque la hemos criticado por hablar sin hablar Lo explico y me vais a entender perfectamente Cuando ya estaba en viva la vida era un sin parar y un sin sentido las cosas que decía De hecho fue ella la que empezó todo esto Hay gente que no que bueno, en Sálvame por ejemplo pues está muy a su favor porque ella puede hablar nadie discute eso pero habla El problema es que es como una culebrilla que va le haces preguntas directas y se va por las ramas parece más que la mujer de un torero porque no deja de ser la mujer de un torero le gusta a ella o no no es diseñadora ya no es frutera es la mujer de un torero José Ortega Cano y claro esto ella parece que no lo lleva muy bien al principio sí pero ahora parece que no desde que es un poco conocida y estuvo en Supervivientes no le gusta mucho esto y el problema básicamente está en que ha hecho una entrevista tras otra y no no aclara las cosas ayer hubieron varios titulares para para mí yo os voy a decirlo que para mí fueron titulares vale titulares que ya eran un poco como que ya sabíamos que iban a ser titulares nosotros queríamos una respuesta clara de si se va a separar no se va a separar y no porque lo queramos porque yo principalmente a mí no me gusta cuando alguien se separa pero si no hay amor no hay amor y ya está no pasa nada pero otra vez más no fue clara sí que dijo que nos han sentado a hablar sobre separación o sobre divorcio que Ortega no le ha pedido el divorcio es más ya cuando dices que nos han sentado a hablar pues ya está claro que José tampoco le ha dicho nada a ella yo sinceramente sobre este tema creo que José Ortega Cano no quiere separarse no quiere divorciarse la quiera más o la quiera menos la haga más daño o la haga menos creo que es un hombre que piensa que el matrimonio es hasta el fin de los días si Rocío Jurado no hubiera fallecido Ortega creo que tampoco se hubiera separado nunca de Rocío Jurado no sé si me entendéis lo que quiero decir otro de los titulares que para mí fue pues el más gordo el más grotesco el más que sigues metiendo caquita en la familia fue que así como el que no quiere la cosa dejó como topo de la familia a Gloria Camila dijo algunas cositas como que llevan tres meses sin hablar y sobre la discusión pelea que tuvieron el último día que se vieron en la casa de Ortega Cano que bueno ya todos sabemos porque la hemos comentado más de una ocasión ella sí dice que hay una discusión que primero la empieza con Ortega y luego viene Gloria y acaba discutiendo con Gloria y ¿qué pasa? que Isabel Rávago que todos sabemos que no sé si llega a ser amiga pero si es tiene buena buena amistad o bueno o es conocedora de cosas porque tiene buena relación con Gloria Ana María da a entender que le filtra información a ella porque durante vamos a llamarlo entrevista porque realmente hicieron una entrevista pero ya os digo que contó nada y menos Isabel se puso en contacto con la con la presentadora que era Verónica Dulanto que para mí bueno hasta ella misma estaba flipando y mira que no es una presentadora que me guste pero bueno tengo que reconocer que la pobre no sabía por dónde salir porque es que no había manera de sacarle una un titular en condiciones a Ana María el caso es que Isabel entró imagino que por WhatsApp le estaba mandando mensajes a Verónica diciendo que lo que estaba contando Ana María era mentira yo incluso creo fijaos yo creo que hasta Ana María dijo que que no fuera Isabel porque sabe que Isabel le da caña y es más Isabel tiene información de primera mano cuando Isabel dijo que todo lo que estaba contando Ana María era mentira referente a la bronca ya claro ella se puso un poco así se puso un poco malhumorada diciendo que claro que de dónde sacaba la información que allí solo había tres personas que si ella no hablaba con ella que su marido tampoco que solo había una persona que podía hablar así estuvo bastante rato hasta que entraron luego los colaboradores y uno de ellos se lo dijo claro si no me equivoco fue Saúl Ortiz que le dijo estás dejando como que Gloria es la que pasa información a la prensa no bueno a ver yo no digo eso esa fue su contestación pero claro si allí somos tres si es mi dormitorio y si yo no he dicho nada mi marido tampoco pues claro solo queda Gloria incluso dentro de la casa estaba la amiga de Gloria supuestamente estaba en la cocina y le preguntaron si podía ser la amiga pero no ella dijo que la cocina estaba muy lejos y que era imposible vamos que era una tras otra como que Gloria es la que pasa información a Isabel yo quizá no os voy a decir si tiene razón o no pero incluso podría ser así pero ya no por el hecho de pasar información sino porque bueno tienes una buena relación con Isabel hablas con ella de cosas y bueno pues oye pues igual Gloria si le ha explicado lo que pasó aquel día sin ninguna maldad sin ninguna intención ni nada son compañeras de trabajo y oye quien sabe como titulares que están en crisis y ya está poco más nos han vendido una mega exclusiva igual que hicieron en déjate querer que también uff que iba a venir aquí incluso hicieron ahí una frase que a mí me pareció un poco acertada o nada acertada de Ana María viene hoy a coger el toro por los cuernos perdona mira que hay frases a mí no me pareció nada acertada pero bueno ya os digo más de lo mismo creo que va a ser colaboradora porque cuando entró primero le hicieron empezaron el programa con ella sentada en plan se hicieron una especie de deluxe vale un deluxe a lo barato estaba ella viéndola unas imágenes en el pantallón ese grande que tienen con la presentadora al lado y varios colaboradores los que luego iban a entrar a darle pal pelo en una sala VIP estaba Saulo Ortiz Antonio Rossi Sandra Ladro y había otro de los colaboradores que bueno ahora es que no no me acuerdo muy bien del nombre pero bueno otro de los que suele darle un poquito un poquito de caña y lo mismo es que era preguntas directas pero más directas imposible y no no había no había manera de sacar nada otro de los titulares que yo no sé también si será verdad o mentira es que no ha hecho ninguna exclusiva que no tiene preparada ninguna exclusiva ni de que se separa ni de que no bueno ya lo iremos viendo yo creo que todo llegará tarde más tarde menos yo creo también que está esperando a que Gloria entre en el reality para quizá hacer algo más y lo que os he dicho desde que a mí me parece que va a ser colaboradora del programa este estupendo y maravilloso que nos han puesto los fines de semana que he hecho de menos viva la vida de una manera bárbara no sé si pensáis igual yo ya el primer programa ya me pareció una caca así de grande y bueno cada fin de semana pues cada vez es peor pero bueno el caso es que cuando entraron los colaboradores bueno de hecho hicieron ahí un cambio que suelen hacer siempre que no entiendes que ni siquiera te digan ahora tocas alseo o ahora toca actualidad o ahora toca bueno el caso es que de golpe se hicieron se fueron a publicidad y cuando volvieron en vez de estar Fran Blanco como estaba pues ya estaba Ana María con Verónica y los colaboradores y la presentó a los colaboradores de vuestra nueva compañera a mí es un poco que me llamó la atención no he visto noticias sobre ello pero creo que va a ser así ya solo por la forma de presentarla ¿qué pasa? que Gloria entra en el reality no sé cuándo entra porque todavía no han dicho la fecha pero no queda no queda mucho ¿vale? porque creo que esta semana ya tienen algo preparado creo que mañana si no me equivoco presentan los últimos cuatro participantes o sea que está ya al caer yo creo que para la semana que viene tenemos tenemos a Gloria en el reality entonces normalmente y más con el con esto de la pandemia y todo esto les hacen estar unos días aislados entonces yo creo que como ahora Gloria no va a estar en en el programa del fin de semana pues Ana María va a coger el relevo de hecho ya Gloria estuvo el sábado y ella estuvo el domingo ¿vale? tampoco juntaron ahí los días y otra de las cosas que a mí bueno fue como una manera de decir Ortega que me importa bien poco lo que vas a contar esta tarde es que decidió mientras Ana María estaba haciendo la entrevista o estaba en el programa él cogió se fue con Gloria y se fueron a buscar a su hijo José Fernando y pasaron la tarde juntos que ella de hecho se enteró ahí que ya fue otra bullita que tiró de a mí no me han invitado yo no estaba enterada bueno chica es que me parece que pintas bien poco yo lo siento no estás haciendo las cosas bien ah bueno otro de los titulares que dijo es que algo que yo ya había comentado que por su hijo por el porque su hijo no vea malas cosas tanto ella como su marido tragarían sapos o sea viene a decir que ella sigue con su marido por el niño por nada más y que está más enamorada de ella que de su marido vale esos son los titulares no hay más pues lo que todos ya sabíamos porque es que salta la legua es que que no conviven juntos prácticamente y encima en casas enormes que yo no lo entiendo tienes una casa de 500 metros no podéis convivir en el mismo techo es que no lo entiendo esta fue la super mega entrevista de Ana María Aldón son mis impresiones son mis opiniones ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios con respeto en la cajita de comentarios dejarme un super me gusta si os ha gustado y suscribiros si aún no lo habéis hecho que ya estáis tardando nos vemos en el próximo vídeo